que desde fecha, dos de la tarde, fue presentado de escrito ante el Ministerio Público a recepción para efecto de que nos fueran suministrados los supuestos elementos ofrecidos por el Ministerio Público de los actos de investigación de la Policía Nacional, asimismo aproximadamente de cuatro a cinco videos que para nosotros son fundamentales para la defensa y poder presentar nuestro escrito de intercambio de información y prueba. Sin embargo, nos han estado llevando de día a día, nos habían dicho que para el jueves de la semana pasada, después nos dijeron que para el día martes, el día de ayer, y ahora me están diciendo que hasta el día jueves, y eso en relación con lo que son las fotocopias de los actos de investigación. Y con los videos se está generando una situación que ya la tenemos en otros casos, y es de que el Ministerio Público alega no tener esos videos, y que lo tiene la Dirección de Auxilio Judicial. La pregunta es, si a ellos le remiten el expediente y le remiten con ellos lo que son los otros elementos de prueba documentales, ¿cómo es que últimamente, y sólo ahora, con dos o tres casos de los últimos que hemos estado viendo, se está generando esta situación de que la Dirección de Auxilio Judicial tenga en sus manos elementos de prueba que supuestamente debería tener Fiscalía? A estas alturas, donde ya tenemos un proceso de don Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubao, es para que ellos ya tuvieran esos elementos, ya que los ofrecieron, eso evidencia de que de alguna manera ellos ya tienen contacto con ellos, porque no me pueden ofrecer a mí elementos de prueba sí que no tienen en sus manos dichos videos. Sin embargo, se ha generado esa situación, nos están diciendo que hagamos un escrito dirigido a la Autoridad Judicial, para que la Autoridad Judicial después oficie a la Policía Nacional, y que después la Policía Nacional nos pueda entregar a nosotros esos videos. Evidentemente, estamos ya en una etapa, desde el 7 de febrero, que hemos solicitado esos elementos de prueba, incluso anteriormente, cuando se dio la audiencia inicial y ya va transcurriendo el tiempo. ¿Qué es lo que puede generar eso? Que no tengamos el tiempo necesario nosotros para introducir el intercambio de información y pruebas. De hecho, ya tenemos nosotros algunos elementos, algunos parámetros en cuanto a la prueba que está siendo ofrecida por Fiscalía, pero eso de manera alguna justifica de que ellos, a estas alturas, no nos quieran suministrar dichos elementos de prueba. Es cuanto les tenía que referir, esto ya se está dando en una tercera ocasión con los casos, y queremos que en este caso las autoridades que están obligadas a ofrecernos dichos elementos de prueba cumplan con ese cometido. El Ministerio Público está obligado. ¿En qué caso se ha realizado este tipo de situación? Hay un caso anterior donde los defensores son el licenciado Arnulfo López y la doctora Leila Prado, y ya les han hecho ir a la Dirección de Auxilio Judicial, que es el nuevo lugar que está destinado ahí para la Dirección de Auxilio Judicial, y eso ha generado movilización al Ministerio Público, movilización a los juzgados de Managua, y luego una situación de que lo remitían a la policía y después lo remitían de nuevo a los juzgados, y de los juzgados nuevamente remitieron a la policía hasta que finalmente le dieron un CD, que no sabemos si está completo. ¿Esto lo dejan en defensión? ¿Está obstaculizando? Está obstaculizando la debida defensa, porque la defensa no es solamente la defensa formal que nombraron abogados, también tiene que ver con una defensa material, y la defensa material se da cuando nosotros tenemos todos los elementos necesarios para la defensa. Hay una sentencia 20 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal del 4 de febrero del año 2009, en la que se indica que el proceso es un solo todo, desde los actos de investigación hasta lo que tiene que ver el caso judicializado, y si hay errores desde la perspectiva de los actos de investigación y el no aportar estos elementos necesarios para la defensa, va a generar un vicio en lo que es el proceso judicializado. De tal manera que nosotros no estamos inventando nada, esto está acorde a derecho y por lo tanto pues estamos nosotros solicitando, y tal vez podemos decir el concepto, demandando de que nos sean dados esos elementos de prueba. Doctor, usted dice tres casos, ¿cuáles son exactamente esos casos? Hay tres casos de tres defensores, eso es lo que estamos hablando, que en uno de los expedientes dos de los defensores, en este caso el licenciado Arnulfo López y la doctora Leila Prado tenían obstáculos para obtener su prueba, porque dependiendo de la persona que representan, así nos dan a nosotros los actos de investigación. Entonces en este caso estaba detenido el proceso del ofrecimiento del escrito de intercambio, información y prueba, en el caso de la doctora Leila Prado, en el caso del doctor Arnulfo López, y ahora me está aconteciendo a mí con el caso de Miguel Mora. ¿Se puede decir que de mala fe el Ministerio Público está escondiendo la prueba? No pudiera afirmar eso porque quiero evitar algún tipo de suspicacia y de mala intención en cuanto a lo que yo pueda expresar, en este caso por parte de las instituciones, pero únicamente estamos haciendo como un llamado nosotros a dichas instituciones para que cumplan el cometido, porque en este caso yo no puedo alegar cuando venga el Ministerio Público a solicitarme algún elemento de prueba que nosotros intercambiemos, que no lo tenemos nosotros, que está en otro lugar, porque evidentemente si yo lo estoy ofreciendo es porque tengo en mi mano ese elemento y por eso lo describo en el intercambio de información. ¿Cuáles son estos videos? Desconocemos casualmente, esa es la inquietud y esas son las situaciones que se generan a suspicacia puesto que nosotros necesitamos ver esos videos primero antes de ingresar a la sala de juicio oral público y estamos hablando de que esto ya se está dando a partir del 18 de marzo, que incluso yo había tenido informaciones de que ya se había dicho que era para el 18 de marzo y yo estaba con fecha del 15, hasta el día de ayer he sido notificado que va para el 18 de marzo y va con el juez noveno distrito penal de juicio, el juez Edgar Orlando Altamirano, que es el mismo que ha conocido el caso de Medardo Mairene y don Pedro Mendoza. Si no hay preguntas, yo pues les voy a referir sobre el caso de Hansel, Marlon y Rodrigo. Hoy hemos tenido la audiencia, hemos comenzado a las 9 de la mañana del 20 de febrero y hemos concluido después de un debate, hasta este momento, donde el suscripto incidentó de nulidad puesto que mis representados fueron detenidos por civiles armados combinados con fuerzas de la policía y fuerzas especiales. Y aparte de eso, la presentación de ellos fue dentro de las 96 horas, cuando el Código Procesal y la Constitución Política de Nicaragua establece en sus artículos 33 y 34 que el plazo para este efecto es de 48 horas, debiendo repartirse entre la Policía Nacional y el Ministerio Público ese término de tiempo para que antes de esas 48 horas, la persona que está siendo objeto de una investigación o está siendo acusada sea presentada ante la autoridad judicial. Entonces, ese fue el primer elemento que nosotros argumentamos. Y un segundo elemento que tengo que manifestarles a ustedes, aparte de todas las argumentaciones que se hicieron de que este caso es más bien una criminalización de la protesta, es que el Ministerio Público, a través de recursos de apelación, pretende de que el Tribunal revoque la decisión del juez de no estimar los responsables por los delitos de supuestos entre 14 y 16 asesinatos frustrados, que tiene que ver aparentemente con los trabajadores de la nueva radio ya. Es decir, es curioso que en un momento de crisis, donde supuestamente estaban tomadas las calles, hayan estado toditos los trabajadores. Aparte que de ninguna manera se logró demostrar por parte de Fiscalía de que esas personas efectivamente estaban en algún tipo de peligro de muerte. Porque para ello, tenían que haber ellos incorporado algún tipo de dictamen médico legal que atribuyera de que ellos hayan sido lesionados gravemente, pero que por alguna circunstancia ajena al sujeto activo, como se mira en la doctrina penal, ellos pues no habían fallecido. Y en este caso, el asesinato frustrado que está intentando incorporar el Ministerio Público y que se les pene por dichos delitos, es una pretensión demasiado draconiana. Porque eso significa 16 supuestas víctimas, poniendo al menos unos 10, 15 años, imagínense usted al momento de sumar las penas. Entonces esto ya vendría a ser casi prácticamente como el caso de Medardo y Don Pedro, pues con penas irrisorias, exageradas y que no tienen asidero alguno. Y esto es igual pues, el juez, a pesar de que sentenció por algunos delitos, sobre eso él estimó de que eran responsables, aparte de que mis representados no son responsables de terrorismo, porque no se logró acreditar de que ya habían estado dirigiendo unos tranques en toda Managua. Porque al fin y al cabo, los testigos que llegaron solo hablaron sobre la nueva radio ya. Esa es la circunstancia, esa fue la situación. Comenzamos la audiencia a las 9 de la mañana y la hemos terminado recién, faltando unos 15 minutos para las 12 del mediodía. Otra situación que a ustedes les tengo que vertir es que algunos procesados que hoy hicieron acto de presencia al complejo judicial nos han referido de que han sido objeto de maltrato. Y se dice, en este caso, que en la galería 01 ingresaron aproximadamente entre 400 y 500 miembros del sistema penitenciario realizando un tipo de coerción y de golpizas con lo que ellos denominan, hay un nombre que le aplican a los amansabolos que popularmente conocemos nosotros, que son de color negro, y comenzaron a golpearlos y a sacarlos de esa área. Eso dice que se debió a que ellos cantaron el himno nacional y enarbolaron en un determinado momento algunos tipos de símbolos patrios de color azul y blanco que ellos habían artesanalmente elaborado. Eso generó una situación de represalia y aproximadamente, de acuerdo a la información que nos han dado, y esta es una información que incluso ayer se nos había circulado, hoy la confirmamos con ellos, de que entre 400 y 500 miembros del sistema penitenciario los agredieron y los golpearon. Ellos se defendían utilizando los jabones y las bolsas de pinolí se las tiraban y que desde afuera, dicen ellos, como ellos estaban en los guardas, estaban en la parte de afuera, les tiraban piedra hacia adentro. Esa situación se generó, muchos de ellos están golpeados, no saben la cantidad exacta porque después ellos llegaron, los redujeron y cada uno pues en su respectiva celda. Pero sí se habla de mucha cantidad de gente golpeada, no me precisaba un número, de repente me hablaban entre 25 y 30 personas golpeadas. ¿Hay desaparecidos o por lo menos se los llevan? Hay algunas situaciones curiosas de personas que aparentemente fueron movidas de sus celdas y que no se sabe su paradero y eso no lo externaron unos familiares sobre otra denuncia que se hizo ayer. ¿Y a qué hora de la madrugada fue esa agresión? Sí, de acuerdo a la información, y disculpen que estoy tratando de invitar aquí el documento porque les tome nota a ellos. A las 12, entre 12 pm y 1 pm, del 19 de febrero del 2019, hablan de 500 funcionarios de operaciones tácticas. Yo no sé si estos son los señores que eran vestidos de negro, así me dijeron ellos de operaciones tácticas. Y que esto se debió a que desplegaron símbolos patrios y comenzaron a cantar el himno nacional. Que estos elementos patrios dicen que lo habían elaborado ellos de manera artesanal y que esto pues generó una controversia, un cuestionamiento, una serie de palabras que les profilieron a ellos los guardas del sistema y que esto pues generó también en ellos una especie de contestación, fueron contestatarios, y eso es lo que generó de que los atacaran, pues los golpearan. Como repito, ellos lo que hicieron fue agarrarlos a jabonazos y a bolsas de pinolillo, porque eso es lo que tenían ellos dentro de esos materiales, de acuerdo a lo que me fue narrado por ellos. ¿Pero esta cifra es la que se maneja entonces? ¿400? De 400 a 500 y de acuerdo a lo que ellos me estaban diciendo, que es un dato que estaba omitiendo en este momento, es que el encargado de esto fue Venancio Alaniz, su prefecto del sistema penitenciario. ¿No tiene nombre de las personas que podrían estar desapareciendo a causa de... De esto no, no se tiene porque fue una cuestión dice, masiva, duró tres horas, se agarraron con piedras, los guardas los agarraban a pedradas a ellos y ellos se defendían a jabonazos y con bolsas de pinolillo que les tiraban. Hubieron bombas lacrimógenas, hubieron gases de mostaza, entre otras situaciones que ocuparon en este caso los guardas del sistema penitenciario. Y entonces ellos lo que hicieron es que utilizaron trapos mojados, pero hubo un determinado momento en que ellos les cerraron las llaves, no tenían agua y entonces ellos ya no pudieron hacer más. Únicamente se protegieron y en ese momento aprovecharon y ellos fueron reducidos. De acuerdo pues al relato que ya nos han dado, parte de un grupo de ayer de personas que llegaron a los juzgados y parte hoy de otras personas que llegaron a los juzgados. ¿Solo para los presos políticos también han comprado? No, en este caso tiene que ver con una situación de que enarbolaron símbolos patrios construidos de manera artesanal y que cantaron el himno nacional. Estamos hablando de la Galería 16-1, pero anteriormente estaba la 0-1 y la 0-4 que también ha sido objeto de este tipo de maltratos. ¿Qué responsable dijo de la Galería? Es Venancio Alaniz que según me manifestaron ellos actualmente es el subprefecto del sistema penitenciario. Y la situación duró tres horas aproximadamente porque ellos protestaron, gritaron y no se dejaron de acuerdo a lo que ellos estaban manifestando. Gracias.